Yo sé de dónde venía. Vamos a poner en regales, acá. En regala y en este. Vamos a agarrar su número. Cédula. Cédula. Este, ¿dónde le das? Acá, acá. Este va. Mostrala lo que hay. Acá. Este es el ganador del 5 millones de guaraní. Y acá hay su cupón. Este es el cupón. Este es el cupón. Este es donde le das varios asambleas. Exacto. Todos nuestros clientes. Sí. Hace mucho que agradezco. Muchísimas deliciosas. Gracias. Vamos a seguir. Vamos. Hay que revisar. Dale. 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 Dale.